Hoy actualizaron Doors Y ahora mismo me encuentro acá en directo viendo que... ¿Qué es esto? Ok, estoy reaccionando tipo por primera vez No lo he jugado hasta ahora, ¿vale? Acá está, primera vez en el ascensor Y se supone que este es el modo súper difícil Vamos a ver qué cosas nuevas tiene Vamos a ver si es fácil o súper difícil en verdad Como dice su nombre Y vamos a ver lo más importante Si es que me lo puedo pasar Ten en el chat, acompañándome, empezamos Vale, por ahora todo está bastante normal No lo veo, no veo nada en otro mundo Un montón de oro, pero un montón Ala, 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 hay un montón de oro Un susto, amigo ¿Qué es esto? Oye, no da miedo, ¿no? ¿Por qué da tanto miedo? Lo peor es que el screamer que me acaba de aparecer Es un screamer de antaño, amigo Y me acabo de asustar con eso Porque tiene el volumen al máximo Fatal, loco Ahora sí, en serio, amigo, ya No me voy a asustar Y tampoco entiendo por qué morí, la verdad Vale, acá hay oro, oro y oro Vale, los cajones los puedo abrir Ok, no entiendo ese susto cutre Así que no voy a pillar la llave esta vez Me dicen que es la llave La llave real está por la chimenea Uh, acá está Ah, era por eso Y se andó la llave, vale Y ahora puedo venir acá Y abrimos la puerta a uno Easy Hay cáscaras de plátano en el piso Ojo Vale, me oculté Eh Algo te está previniendo de esconderte No me puedo esconder Plátano ¿No me puedo meter por el plátano? Amigos, acaba de caer Vamos a pillar este oro Y vamos a intentar esquivarlo Vamos a agarrar más oro Aún no entiendo qué tengo que hacer Si aparece esta cosa No sé si quedarme quieto O avanzar Vale, otra vez esta cosa Estoy a nada de vida Te juro No puedo ni pasar de la puerta Número 5 Un montón de plátanos Vale, me meto Listo Suena raro esa cosa Seguimos avanzando Eh, ¿esto qué hace? ¿Esto qué hace? Es un escudo, dicen A ver Uh, ahora hay escudo No está bueno El sonido Vale, puerta 7 Guata Aparece un montón de esos, amigo Tengo que admitir genuinamente Que tengo miedo 13 Au Ok, acá Listo, abrimos Como toda la vida Au 14 Vale Ok, vamos bien Mira, yo con llegar a las 50 Soy feliz, eh Ya, ahora no podemos estar Mucho tiempo en los armarios Eso me da cosa, amigo No veo nada Eh, vale Habitación 16 Ok, esta es la habitación larga Hay que tener cuidado con los plátanos 17 A la verga Este es larguísimo 18 Amigo, está imposible el juego Oh Una pelota en forma de cruz La bomba de Gizzo Es una granada ¿Qué dice? Uy, no recuerdo qué habitación era Ahí viene Bien Era Esta Ay, ay, ay Ok, hay que buscar No, amigo La llena de la 22 ¿En qué puerta estábamos? 22 Lena de 22 No la encuentro Hola Hola Ok, estamos con muy poca vida Lo ideal sería no morir No veo nada 23 Ufa, amigo Justo a tiempo No he visto nada Oh Ojo, 25 Vale Yo me conformo con esto, eh Yo Andan Si me muero me da igual Yo no pienso jugar más esto, amigo Me daré un paro cardíaco en cualquier momento Está muy difícil el chat, eh Ok, vale Seguimos bien Este cuarto está raro No recuerdo un cuarto así indoors 30, vale A partir de acá arrancan los ojos Repito Yo estoy feliz, la verdad Yo no me siento mal Para mí eso es un progreso Y yo si me muero A mí me da igual, eh Yo me muero Y sonrío Ay, Dios Me estoy poniendo muy tenso, eh Cada vez hay más plátanos en el piso Cada vez hay más plátanos en el piso Ojo, píldoras Ojo, vela Ojo, curita Ok, puerta 33 Acá tenemos escudos Lo agarro rápido Bien Tomamos escudos Got Y empezamos con la corrida, ¿no? A correr, muchachos ¿Qué pasó? Ay, amigo What the fuck Tiene un tractor Tiene un tractor Tío, me costó mucho llegar acá Por favor, no quiero morir Ni bien muero Si me muero, yo me voy Yo ya llegué muy lejos Yo ya soy feliz Yo ya me puedo ir a mi casa feliz Alegre Con una No, acabo de perder Pito, miras Yo no muero No 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 Listo, estamos de vuelta Al parecer acaba de haber un bug Y morí por un error Porque realmente el monstruo me preguntó Eh, ¿te gusta el pito? Yo le dije no Y por eso me mató Entonces, bueno, como fue un bug Estamos de vuelta Puerta 42 Seguimos Muy alegres, muy felices Muy contentos Porque es un día más de vida Con un encendedor Que nos va a alumbrar El camino Me caí con una cascara de plátano Puerta 44 Ojo que llegamos a 50 50 yo soy feliz 50 yo soy más feliz Que un camote, amigo Ustedes dirán Cap, los camotes no son felices Yo te diré Amigo Los camotes Tienen sentimientos La que está en la 45 La que sigue es la 46 Ok Confío en mis suscriptores Nada me detiene ¡Vamos! Me meto Justo a tiempo Nice Ok, seguimos vivos Puerta 47 Carla 48 48 Nice 49 Lo hicimos, chat Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Estamos acá Amigo, ya Stop No da risa Vale, bien No tenemos absolutamente nada Para iluminar el camino Pero no importa Lo importante es que estamos juntos Cuarta número 50 Si quieren que siga Atrayendo a Dorce en el canal Por favor Suscríbanse Dejen un like Y comenten en los comentarios Si quieren que intente llegar A más lejos de esta puerta No prometo nada Porque me da mucho miedo O sea, por ustedes Así sea que me doy un paro cardíaco Vale, ahora Ahora aparece un Roblox Mal hecho Este juego, te juro Da demasiado miedo ahora Vale, a ver Vale, cuatro Ahí viene Nos escondemos Nos vamos hasta acá Viene para acá Me oculto Hay un montón de estas cosas Ok, pillamos el papel Ala, a ver Te muero un montón Tenemos el papel A ver si acá hay alguna linterna O algo, amigo Vale, voy a esperar A que se vaya para la otra zona Y voy a entrarla Acá, acá hay una lista Vale, acá Tenemos uno Y acá tenemos otro Y acá tenemos otro Vale, tenemos todos ya, ¿no? ¿Ya está? ¡A la hora! ¡El código es de 10 dígitos! ¡El código es de 10 dígitos! ¿Qué dices, amigo? ¡16! ¡A la verga! ¡No! Estamos locos 9 tengo ¡Ay, Dios! Y vamos a este Me oculto en la esquina ¡En la esquina! Ok No sé cuántos tengo, amigo Hay un montón de dígitos ahí El maldito código da Vinci Tengo acá No veo ni escucho más libros Yo creo que ya Vas 14 ¿Cómo que faltan dos? Acá está uno Y ya, ¿no? Pues dicen que faltan dos Pero yo no veo el otro Vale Ah, su magia, chat Ustedes saben Falta la cara feliz, ponen No, no me digas que falta ¡Ah! Es verdad que falta uno, amigo No existe stroll Ah, bueno, claro, sí Porque estoy buscando en todos lados Y no hay Ah, claro Porque no están en los símbolos 78, 76, 78, 8, 6, 0 Ok Que vuelva, se vaya Y voy con todo Vale Ya, 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 ya Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Acá está el super candado Vale 76 78, 76 78 8, 60 No, espera Pero falta un dígito Wait Falta un dígito acá 6, 20 ¡Ah! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡No, no era! ¡Sí era! ¡Woo! 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 ¡Lo logramos, muchachos! ¡Lo hicimos! ¡Estábamos vivos! ¡Y tenemos 1.500 de dinero! ¡Mira arriba a la derecha! ¿Lo que es eso? ¡Damas y caballeros! ¡La tienda! ¡Esqueleto! ¡Mejor a mí! ¿Qué onda? Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una cámara que está a mil Tenemos radio Escudo Esto que lo había tenido Pero lo perdí La llave ¡Oh! ¿Qué pasa si consigo la llave? ¿A dónde nos lleva? Vale Vamos a comprar el iPhone este Que no sé para qué sirve Y vamos a comprar el escudo ¡Oh! Vale Estamos chetados Estamos chetados Puerta 53 Nos ponemos al escudo máximo Tenemos el crucifijo Y tenemos la cámara Que no sé qué hace ¿La granada se lanza O la granada se... Está bueno eso La granada se lanza Se mantiene Se lanza Oye, tengo que tirarla Si no la tiro No funciona entonces ¿Qué es esto, amigo? Están acabando de tocar la puerta Han tocado la puerta acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está la llave Me puede matar Ten cuidado ¿Qué habla? Pero no veo nada ¡Ah! ¡Ah! Me muestra dónde están las llaves La cámara Ah, bueno Pues está bueno O sea, tipo Sí sirve Vale, seguimos Vale, poción Bien Ok, ya no vamos a agarrar más oro ¡Au! 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 No te preocupes Tengo un montón Hay otro ahí Vale, puerta 59 Acuérdense Esta es la puerta 60 ¿Vale? Puerta 60 Y acá está lo de rooms A ver si la cámara tal vez Me muestra dónde está Ah, está allá ¡Ojo, amigo! Muestra todo esto What the fuck ¡Ojo! Otro alicate, amigo What the fuck Un montón de alicates No lo mires No lo mires No lo mires ¡Listo! Pasamos 62 Sigo viendo cada vez más marcas de dinosaurios Sigo sin entender que es eso ¡Ojo! Doble granada Ok Un montón de objetos estos 65 ¡Oh! Llegamos Enfermería ¡Uuu! ¡Tres, amigo! No sé para qué quiero tanta bomba Honestamente Este tipo Ni siquiera ni sé cómo se lanzan ¡Vamos! Puerta 66 Vale, acá tenemos la primera puerta 68 Confío que toca esto ¡Con todo menos con miedo! ¡Ojo! No, no lo vemos Bien Tenemos mini escudo igual 69 puerta Vamos Abrimos esto Puerta 70, muchachos Lo voy a ver para curarme a full Ahora sí Hijo de... Y me gasté todo el escudo por culpa de ese maldito ¡Me están armando combo! Me están armando combo 72 Momento de correr, muchachos Hemos entrenado mucho por este momento Si muero acá, yo soy feliz Suscribas a Capital Gato, por favor Y dejen en los comentarios si quieren más, Dorf ¡Yo ya no quiero! ¡El tractor! Última vuelta Y apretame las pastillas De la esquizofrenia 74 La cámara se mueve mucho 75 Apenas puedo ver 76 78 79 Let's go Let's go Dame ese oro Es mi premio Puerta 81 Seguimos firmes Ya no hay llave de las puertas Tipo de a huevo Tengo que usar el alicate, ¿sabes? Ok, puerta 81, muchachos Ya se la saben Si muero me da igual Yo los quiero mucho Chingo de encendedores No he tocado linterna hasta ahora Solo te puedo tener tres Vale Momento Momento de experimentar Vamos a ver qué hace esto La perra Eh, está bueno, está bueno Entramos Solamente 18 puertas más Y lo conseguimos, muchachos Solamente 17 puertas más Estoy muerto, ¿verdad? ¡Oh! Bueno ¿What? Y seguía pasando el enfermo Estamos locos La única forma era lanzando la granada No sabía No sabía que era lanzando la granada Es que te juro Es la primera vez que lo juego, chat Es la primera partida que juego De verdad, eh O sea, yo creo que he jugado bastante bien Pasada la primera partida Esto ha sido Doors 3, chicos La verdad Me ha gustado Es interesante Pero casi me paro cardíaco Así que Si quieren ver más Doors en el canal Comentenlo Dejen un montón de comentarios Más de 10.000 comentarios Más de 10.000 comentarios Es otro video de Doors 3 Por lo que Si quieren otro video Dejen un comentario Dejen un montón de likes Los quiero mucho Lanzen el foto Y nos vemos en la próxima ¡Chau!